Siguiente carrera El M1 contra el Perico Este es el Perico de la Cuadra Aguirre va contra el M1 de la Cuadra Rancho La Herradura en las 350 yardas Este es el Perico de la Cuadra Aguirre es montado por Álvaro Y se enfrenta contra el M1 de la Cuadra Rancho La Herradura En las 350 yardas Esto va a ser un carrero nonón A 350 yardas Esta es la segunda carrera de la tarde El Perico contra el M1 350 yardas Y este es el M1 de la Cuadra Rancho La Herradura Va contra el Perico de la Cuadra Aguirre En las 350 yardas El M1 es montado por Alejandro En las 350 yardas Esta es la segunda carrera de la tarde El Perico contra el M1 El M1 y el Perico 350 yardas Esto va a ser un carrero nonón A 350 yardas Y aquí se va a ver con el grupo en las 350 yardas Una pesana 100 x y un cinturo bien piteado Una cotada de aventura Una tropota del año Ahora escuchaba aventura Del bellicito Durango Muchas veces aseguraban Una aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes Mi gusto alegre y contento Traigan niños y mujeres Traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caos El boxeo en su periquito Y los que quieran fumar Preparan su papelito Una pesana 100 x y un cinturo bien piteado Un esclavar con diamante Mi celular en la mano Porque es para presumirles Es parte de mi trabajo Voy a pedirles a mí Y también a mis paisanos Me anda siguiendo la muerte Tienes muy cerca sus brazos Quiero que cuando me lleve Me entierren de mi durango Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caos El boxeo en su periquito Y los que quieran fumar Preparan su papelito Voy a cantar un corrido De dos caballos ligeros De dos caballos ligeros De fama internacional De un prieto de Mexicali Que le llamaban el indio Y una alazán de agua prieta Que le decían el tío Coal Desde Baja California Vine el indio hasta Sonora A correr con el tío Coal Y al presentarse le dijo Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar El merezcarcer andaba Interventor del contrato De la apuesta principal Le sobró mucho dinero Que nadie quiso agarrarle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los chutes Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el tío Coal Hipódromo club de leones De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste Al ver que se ha equivocado Siendo el tío Juan tan chaparro Y no le pudo ganar Vuela, vuela Palomita Con rumbo hacia Mexicali Y cuéntales la verdad Dile a Indalesio Martínez Que el tío Juan le da el desquite Para que venga y le quite La costumbre de ganar Y este fue el que ganó El perico de la cuadra Aguirre Le ganó al M1 de la cuadra Rancho La Herradura En las 350 yardas El perico fue montado por Álvaro En las 350 yardas Y este fue el que se governor Araciendo que el perico S 20 Amor Cerritos En las 20 Cёл Del perico